Desde la Universidad Iberoamericana Puebla, a través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, realizamos todos los años este pase de lista, principalmente con tres objetivos. Para exigir justicia, para exigir verdad y para recordar a las mujeres asesinadas. Este evento está enmarcado en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A este acto en memoria de las 44 mujeres asesinadas por razones de género, de enero al 22 de noviembre del 2023. Pero también este ejercicio, como cada año, es un ejercicio simbólico de exigencia de justicia. Porque frente a estos 44 feminicidios y frente a los más de 600 feminicidios a nivel nacional, hay un elemento que es la impunidad y que no permite que las familias de estas mujeres alcancen la verdad, alcancen la justicia. Por esto, esto es un ejercicio simbólico, un ejercicio para exigir a nuestras autoridades que acaten sus obligaciones en materia de investigación, en capturar y enjuiciar a las personas responsables, pero sobre todo en proveer verdad y reparación en la medida de lo posible a las familias que están día a día buscando justicia, buscando verdad. Por ello es que estamos agradecidas que estén acá con nosotras, alzando la voz y nombrando a cada una de estas mujeres a las cuales se les han arrebatado sus vidas. Hoy conmemoramos también a las trabas, a las travestis, a las trans, a las trabajadoras sexuales que nunca encuentran justicia. No es como lo dijeron las italianas de que lo que nos une es la sororidad, lo que nos une es la doloridad. Es un dolor profundo, constante, agudo, pero ese dolor no se queda allí, es un dolor que implica resistencias. Es en la organización popular barrial y en cómo nos ubicamos desde las universidades para aportar a esa lucha que es posible una transformación de la realidad. Hoy valoro y reconozco que implica hacer memoria, pero también entender que no nos sirve quedarnos inmóviles viendo cómo siguen matando a las compañeras. Y comprometernos con una educación y una pedagogía que implique desaprender, desimaginar, imaginar otro mundo. Es importante recordar que en este mundo, que en este sistema, lo que no se nombra no existe, lo que no se nombra se olvida, lo que no se nombra no nos moviliza. Por eso es necesario realizar actos que nos hagan posicionarnos políticamente ante la violencia y no permitir que esta pase desapercibida. Por eso traemos al presente a todas estas mujeres el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.